Hola, mi nombre es Santiago Crucci, soy fisioterapeuta y el coordinador del área de rehabilitación vestibular de la Clínica Arbilamagna en Barcelona. Además, soy profesor en la Universidad de Lleida y en la Universidad de Barcelona de dicha especialidad. Mi área de investigación es el control postural y el balance. Tengo el placer de invitarlos a todos, los profesionales médicos relacionados con la atención de pacientes vestibulares, a la jornada de presentación de la unidad de rehabilitación vestibular que realizaremos el día jueves 27 de febrero a las 5 de la tarde en la Clínica Arbilamagna. Hemos decidido, junto con la clínica, actualizar los procesos de valoración funcional y de tratamiento a través de la incorporación de nueva tecnología y con un abordaje multisensorial. Es por eso que pretendemos que este espacio sea un espacio de reunión, de intercambio y que podamos seguir progresando en relación a la atención de nuestros pacientes y a mejorar la calidad de vida de dichos pacientes vestibulares. Muchas gracias por su atención y los esperamos a todos el día jueves 27 en la Clínica Arbilamagna.